¿En qué rubro te gustaría entrar acá? Administración. Me encantaría siempre, me gustó el rubro de la administración, sí, pero también tengo experiencia hermosa, entonces bueno, igual agregué mi experiencia hermosa. Bueno, ¿y cómo es la temática acá? ¿En qué sentido? ¿Tenés que entregar tu currículum o un código QR? ¿Cómo es? Ahora, en este sentido, como hubo mucha convocatoria, están diciendo que solamente carguen el QR y si pueden dar el físico, el currículum físico, mejor, digamos, como para apoyar eso. ¿Ahora estás más tranquilo o ya está? Estoy un poquito más nervioso, porque hubo mucha gente que pasó y tuvo la oportunidad de escuchar una charla, de hablar, y ahora eso ya se terminó porque era mucha gente. No se queda solamente cargar el currículum por QR y esperar. Sufí administrativo, fui encargado en varios lugares y hermoso también. ¿Bien? ¿Ganas de trabajar a mí? Sí, 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 a full, porque ahora últimamente estuve dengue, ocho días, y bueno, me quedé sin trabajo, así que estoy en ese. ¿El sueño de tener otro laburo, otro aire, laburabas antes? Sí, trabajaba antes, y la idea era tener otro trabajo, pero no nos esperamos tanta gente. Que haya tanta gente, ¿te ilusiona o te apicha un poco? Y un poco de los dos, digamos, pero más puede que te apiche, digamos. Que haya tanta gente, digamos, tener menos probabilidad de entrar y cosas así. ¿Para qué ruro te gustaría entrar? Lo que respecta a portería, quizás. Sí, directamente viste que no tenemos todavía una característica específica de cada puesto, digamos, pero lo que respecta a portería, por respecto a la experiencia que tengo, digamos. Bueno, y ahora queda en la ilusión o que sea lo que Dios quiera. Queda en la ilusión. Aparte, un poco de suerte también aparte. Y está complicado para la cantidad de personas, la cantidad de postulantes que hay, pero vamos a ver qué pasa. ¿Cuánta fila estás acá? Desde las 15 y 10. La fila ya llegaba sobre la avenida Sarmiento, frente al shopping. ¿Te esperabas tanta fila o no? Sinceramente no, no sabría si la cuestión fue por el hecho de que, como se llamaba a todos los cargos a la vez, eso trajo una coordinación de personas y fue toda la complicación. Yo pedí para el cargo de ventas. Aparte, yo tengo experiencia más de cinco años en venta, también he tenido experiencia en gerencia regional, en ventas, en el exterior. Y ahora, bueno, he vuelto a Argentina por unas cuestiones, pero estoy interesado en poder calar. ¿Desde qué hora estás haciendo la fila acá? Yo de las dos. ¿Y había tanta gente o a qué hora vino el grosor de la gente? Yo tengo entendido que desde las dos del mediodía están haciendo fila. Y bueno, ahora que falta poco, me imagino, ¿al haber tanta gente, digamos, te ilusiona o, digamos, te bajonea un poco? Y medio que me bajonea porque no sé si voy a quedar en un puesto, digamos. ¿Cuántos años tenés? Yo 19. Sí, 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 sí.